Muy bien, muy buenos días a todas y a todos y muchas gracias por acudir a la convocatoria de un acto muy importante. Quiero saludar en primer lugar a Manuel González, delegado de la Federación de Canarias de Vela, también a Juan Antonio Martín, representante de la empresa organizadora de este evento, por supuesto a la consejera Miriam Perestelo y le doy además la felicitación porque se está estrenando, yo creo que es el primer acto que tiene. También quiero saludar, aunque no está aquí, a Jürgen que tomó también, va a ser consejero y me imagino que del área de gobierno, posiblemente de deportes y por tanto también le quiero dar la bienvenida a nuestro concejal de deportes, a Carlos, a nuestra concejal de patrimonio y turismo, a Saray y por supuesto a nuestra concejal de educación, a Omaira. Todos ellos hacen posible este evento y por supuesto a la gerente de Sodepal que ha hecho un trabajo excepcional, a Patricia, porque podamos poner en marcha este evento en esta ciudad, en la capital, en Santa Cruz de la Palma. La playa de Santa Cruz de la Palma y esta ciudad acogen por segundo año consecutivo el segundo encuentro del Atlántico, una iniciativa organizada por Sodepal y por el Cabildo Insular de la Palma, que evidentemente cuenta con el apoyo incondicional del Ayuntamiento de la capital de la isla. Esta propuesta tiene todos los ingredientes para poderse consolidar a lo largo del tiempo. Estaba la potencialidad del mar, está también la capacidad para la práctica deportiva, la concienciación medioambiental y también la implicación social y de desarrollo económico. Le preguntaba al representante de la empresa que cómo iba a estar el tiempo para este evento y me ha dicho que se han alineado los astros, por tanto vamos a disfrutar también este fin de semana de ese evento. Y además cuatro días en Santa Cruz de la Palma que se convertirán en una ciudad que abandena el mar como patrimonio fundamental, una ciudad con más de 500 años de historias vinculadas al mar y al océano Atlántico y ahora en este futuro es un bien colectivo y natural todo lo que hemos desarrollado con este litoral de Santa Cruz de la Palma. Santa Cruz de la Palma, y este es mi compromiso también como alcalde y con el equipo de gobierno, quiere convertirse en un referente en este sentido. Y para eso tenemos también lo que pueda ser posible. La playa de la capital, que cuenta además, y hoy tenemos un acto también de la bandera azul, ha mejorado sus instalaciones para la adaptación, para la práctica también de las diferentes disciplinas deportivas. Y ahora seremos durante todo este tiempo foco internacional con la celebración en el marco de este segundo encuentro del Atlántico de un campeonato mundial. Es una noticia emocionante para Santa Cruz de la Palma, lo es a mí, para mí como alcalde y para el equipo de gobierno, este evento en este escenario deportivo, y yo creo que es un encuentro deportivo el más esperado del año. El campeonato mundial de Winfoil, organizado por la Asociación de Winfoil de España. En este evento único que traerá a figuras emergentes y ya consolidadas en todo el mundo para competir en dos disciplinas importantes. El Sur Free Style y el Fru Slam. Esas categorías U14, U16, U19 en busca del prestigioso título de campeonato mundial de Winfoil. El Winfoil es una modalidad náutica relativamente nueva que combina el windsurf y el foil. Consiste en deslizarse sobre el agua en una tabla impulsada por viento y un win, esto lo saben los expertos, con un ala de mano que es similar a una cometa, pero sin cuerda y una barra de control. De reciente creación tiene sus orígenes, como algunos saben, en el año 2019 y ahora se ha convertido en la vanguardia de esta modalidad náutica, especialmente entre los más jóvenes. Esta imagen de la destreza y el espectáculo deportivo que se desplacará en las costas de Santa Cruz de la Palma, mientras estos deportistas se deslizan entre las olas y el viento. Por tanto, yo espero que podamos disfrutar de este espectáculo del mar, del viento, de los que vienen a disfrutar, de los deportistas que nos vienen a acompañar y doy la bienvenida a esta ciudad patrimonial, a esta ciudad que siempre ha estado vinculada a la costa, a este evento deportivo mundial que contará y va a contar hoy, como ha contado en el pasado, y va a seguir contando en el futuro con el apoyo incondicional del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma. Y ahora le doy la palabra a la consejera Miriam Perestelo. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, me gustaría comenzar disculpando al presidente del Cabildo Insular de la Palma, Sergio Rodríguez, que por cuestiones de agenda no ha podido acompañarnos en el día de hoy. En su nombre, quiero agradecerle su presencia, con especial mención a todos los organizadores de las actividades que se desarrollarán en los próximos días dentro de la segunda edición del Encuentro del Atlántico. Agradecer también la colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma. Como saben, este proyecto está desarrollado por la empresa pública SODEPAL, con financiación de la Consejería de Promoción Económica del Cabildo de la Palma. Un proyecto que entremezcla ciencia, deporte y formación, y que está dirigido a poner en valor y concienciar a la población de la importancia del medio marino. En esta ocasión, contamos por primera vez con el Campeonato del Mundo Junior de Winfoil, una competición sin precedentes en la historia deportiva de nuestra isla, y en cuyo desarrollo participa, junto a SODEPAL, la empresa Spain Kike Boarding Association. Se llevará a cabo entre los días 29 de junio y 2 de julio, en la playa de Santa Cruz de la Palma. Es la única prueba del mundo en 2023, y por tanto, de ellas saldrán los campeones mundiales de las modalidades eslalón y freestyle. Participan en nuestra prueba deportiva un total de aproximado de 40 jóvenes de origen nacional e internacional, en edades comprendidas entre los 12 y 17 años. Riders internacionales de la talla de Nia Suardía, Martín Tieles, o el canario Ancor Sosa. E internacionales como el estadounidense Chris McDonald, o el danés Benjamin Kastenskyog, que llegarán a La Palma para disputarse el título mundial en 2023. Además, dentro del encuentro se desarrollarán otras actividades, como la segunda regata Isla Bonita Isla Azul, que tendrá lugar el día 1 de julio en la bahía de Santa Cruz de la Palma, con la participación de los alumnos de la Escuela de Vela del Cabildo Insular de la Palma, en las modalidades de Optimi e Ilka. Una regata elaborada por los técnicos de la Federación Canaria de Vela, en la que se darán cita 30 embarcaciones entre las dos modalidades. También se impartirán un conjunto de acciones formativas. A propósito, la Fundación Canaria Recicla y Rumbo CIDAI desearán talleres programados para el día 1 de julio en la Plaza de España de Santa Cruz de la Palma, en los cuales la sensibilización ambiental, arte reciclado marino y contaminación marina serán los temas a tratar, con la finalidad de concienciar sobre la importancia del medio marino y su cuidado. Otra de las actividades que se repiten también en esta edición, con todas las plazas ofertadas ya cubiertas, es el bautismo de buceo, que se desarrollará el día 2 de julio en la playa de Malviquen, Fuencaliente. Por último, ya para finalizar, me gustaría desear suerte a todos los participantes. Vaya por delante mi total admiración, desearles a los que vienen de fuera una feliz estancia en La Palma y esperarles verles de nuevo pronto. Por supuesto, para cualquier cuestión, problema o cualquier cuestión que pueda surgirle, pues estamos a su entera disposición. Muchas gracias. Y ahora le doy la palabra a José Antonio Martín, responsable de Spain Kite Boarding Association. ¿Ok? Gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y todas. Y nada, lo primero, agradecer enormemente el esfuerzo del Cabildo de La Palma y del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Ay, perdón, de Santa Cruz de La Palma, disculpa. Y nada, me gustaría así poner mucho en valor el evento que hemos conseguido traer aquí a la isla de Santa Cruz de La Palma, porque ha sido muy, muy, muy complicado. El Winfoil es una disciplina muy nueva, es una disciplina que va alineada a las Olimpiadas. Se supone que va a pelear de aquí a unos años en estar como clase olímpica. Este año ha sido muy complicado, puesto que solamente se va a desarrollar una prueba del Campeonato del Mundo Junior. Ya el año pasado iniciamos nosotros este proceso con la primera prueba del Campeonato del Mundo Junior en Valencia Vida. Y dado el interés de la empresa Sodepal, que nos vino a visitar en uno de nuestros campeonatos en Tarifa, pues empezamos las conversaciones y negociaciones para poder llegar a este punto. Personalmente, muy agradecido el trabajo realizado por todo el equipo técnico de Sodepal para poder poner de acuerdo tanto a nuestra organización, a la Spain Winfoil League, a la GINA, que es la asociación internacional que otorga estos tutores mundiales, y, por supuesto, a las instituciones locales como el Cabildo y el Ayuntamiento. Tal es el éxito que ha tenido la convocatoria, que empezamos el año pasado esta prueba junior con unos 35 inscritos. Hemos llegado ahora, tenemos 46 inscritos, se han inscrito algunos más, algunos riders más. Y lo sorprendente del nivel de la inscripción es que tenemos, por ejemplo, al campeón del mundo absoluto, Malo Genol, francés, que ya están por la isla creando contenido y disfrutando de vuestra preciosa isla. Todo el equipo es la primera vez que vienen a esta isla, estamos acostumbrados a visitar otras islas dentro de las Canarias más habituadas a este tipo de deporte, y todos estamos gratamente sorprendidos. Es increíble el background que tenéis, el paisaje, todo lo que rodea la isla, no solamente el sport que vamos a tener en este fin de semana para desarrollar nuestra prueba, sino todo el entorno que nos rodea. Estamos literalmente sorprendidos de cómo es la isla y, como ha dicho antes el alcalde de Santa Cruz de la Palma, pues se han alineado los astros, el héroe nos acompaña y vamos a tener cuatro días muy grandes de viento, donde vamos a poder disfrutar de la talla de los mejores deportistas a nivel internacional. Ya la delegada del caído de la Palma ha estado hablando del nivel de los participantes, y os puedo asegurar que los chavales que están ahí, ya muchos de ellos son estrellas de este deporte, pero de aquí a tres o cuatro años, todos los chavales que están viendo aquí van a ser los grandes profesionales y protagonistas de este deporte a nivel internacional. Sí les gustaría hacer mención especial a los chavales españoles que vienen y están empujando esta prueba desde febrero que vinimos a la isla, puesto que nos han ayudado muchísimo a activar el evento dentro del panorama internacional, como ha sido Nia Suárez Díaz, el actual líder del Mundial, campeona del Mundo Junior Sub-19, y espero que algún día campeona olímpica. El gallego Martín Tieles también nos está ayudando muchísimo a empujar entre los chavales del evento. Nathan Berger, también campeón del Mundo Junior Sub-14 el año pasado. Otros como el canario Ancor Sosa, Carlos Montans, en fin, tenemos también una representación española bastante importante. Esperemos que revaliden títulos y que podamos tener campeona del Mundo Junior en esta disciplina. Así que nada, muy agradecido de la confianza de Sodepal en nuestra organización y esperamos que podamos seguir desarrollando este evento a lo largo de los años. Muchísimas gracias y os habla ahora el delegado de la Federación Canaria en La Palma. Muchas gracias, señor alcalde, señora consejera. La Real Federación Canaria de Vela da las gracias a Sodepal por contar con nosotros para este evento. Estamos encantados de colaborar con el encuentro del Atlántico de La Palma y con el Mundial y vamos a aportar todo lo que tenemos para ayudar a que sea un éxito. Bueno, ojalá podamos contar con eventos de primer nivel como este todos los años y dentro del, como dijo la consejera, el sábado tendremos la regata de Irica y de Optimis. No está al nivel, obviamente, del Mundial, pero para los chicos de la isla es un evento muy, muy importante porque es como su fin de curso, digamos, antes del verano y ojalá crezca para que, para contar en el futuro también con más clases olímpicas, no solo el Irica y, bueno, se consolide y sea un éxito todo el evento. Gracias. Muy bien. Felicidades. Felicidades. Por veras, felicidades. El evento lo que buscamos son spots con una constancia de evento considerable. Gracias a esta nueva disciplina que es, van a decir que la tabla no tiene rozamiento casi puesto que se le da gracias al hidrofoil, la palma reúne esas condiciones. Un hidrofoil puede ir al agua desde los ocho nudos, obviamente el espectáculo empieza a partir de los 15, 18, 20 nudos que es lo que vamos a tener este fin de semana. Entonces, la palma creo que reúne las cualidades para este deporte del Wimfoil porque a partir de los ocho nudos podemos tener eventos. Así que lo que buscamos normalmente es viento, se adapta a todas las disciplinas, que haya olas, aguas más planas, más chopi. Normalmente, con que haya viento, el Wimfoil se adapta absolutamente a todo. ¿Ya nada más?